¿Qué es la reunión de la Secretaría de Salud? Como ellos dicen, los trabajos en materia de obra civil van bien, pero el problema no es nada más en obra civil, sino el acondicionamiento de las áreas donde van a estar los equipos. Entonces, la reunión de mañana, muy importante a la que asistiré en la Secretaría de Salud con el área de planeación y con la empresa, es para determinar las empresas que van a ser subcontratadas para hacer esos trabajos muy especiales al interior ya de la clínica. Entonces, estamos contemplando que con los trabajos tendremos que estar a partir de la próxima semana en turno de día y noche, quizá de 8 a 12 de la noche en doble turno, y tratar de que la obra sea entregada a más tardar el día 20 de septiembre, para que esté funcionando y el día 22 estar inaugurando ya los trabajos de acondicionamiento al interior de la clínica, donde van a estar todos los estaparatos. Y es uno de los trabajos más delicados, más especializados y más complicados. Entonces, la obra civil va a estar concluida máximo en unos 15, 20 días, pero lo importante es el acondicionamiento de las áreas. Entonces, yo creo que, como ellos decían, ellos me dieron el tiempo estimado que traen, y me decían que trabajando en dos turnos diarios, a más tardar el día 20 de septiembre, la obra debe estar ya. ¿Eso por seguridad del edificio y de los que van a la guaraya a atenderse? Sí, fíjense, es por seguridad, como decían ellos, tanto del edificio, de los aparatos que van a estar al interior, y de la misma gente, las mujeres que van a estar siendo atendidas ahí. ¿Cuál es el 20 de septiembre? 20 de septiembre ya es mañana, ya es una fecha fatal, se puede decir, ya el día de mañana se firma una minuta, compromiso ya entre Secretaría de Salud, Gobierno Municipal y la constructora. ¿En el caso del gimnasio? En el caso del gimnasio, estaba con el ingeniero Víctor, que es el encargado de la construcción, y sí, falta que se le libere ahí un asunto como de 1.400.000 pesos, y me dice que con ese 1.400.000 pesos tenemos ya las instalaciones al 100%. ¿Se acondicionó de manera provisional para un evento que se aproximó? Sí, provisional, no, de hecho se acondicionó de esta manera, como ustedes se dan cuenta, con pintura, porque se está llevando a cabo el torneo de liga. Entonces, una vez ya acondicionado aquí, se fijan, se está trabajando en la cancha de allá afuera, tratando de evitar que el agua llegue hacia la cancha, se va a pintar ya en esta semana, se pinta en esta semana, este fin de semana, porque precisamente se va a hacer una cancha, se va a pintar la cancha de voleibol, para que dentro de 15 días se eche a andar el torneo ya de liga de voleibol. Entonces, esta parte que ustedes ven aquí en gimnasio, todo lo que es la parte de la cancha, va a llevar un piso laminado, tipo duela, pero es más durable. Entonces, espero que igual, para el día 15 de septiembre, que es la fecha en la que se va a inaugurar la segunda etapa de la unidad deportiva, ya se tenga contemplado lo del piso laminado. ¿El proceso uribito, en frente a este espacio, no ha sido un pedimento para que se haga ese pedimento? Comentarles, es una muy buena pregunta, comentarles que de hecho la cancha, la unidad deportiva, al igual que el rastro, están embargados, pero son del pueblo estas instalaciones, y no vamos a permitir que nos las quiten, y eso de que esté embargado no va a ser un pretexto para mi administración de no entregar al 100% la segunda etapa del estado.